Son las 3 con 2 minutos. Esta es la frecuencia 96.4 MHz, estación HJ-62, Cundinamarca FM Estéreo, originando en Madrid, bella flor de la sabana. Cundinamarca FM Estéreo, garantía de buena radio. Damos y caballeros, tenemos un pronóstico de cielos seguros. Volamos en lugares abiertos y estamos lejos de redes eléctricas. Agarra fuerte tu cometa y disfruta de un gran vuelo. Vuela tu cometa lejos de las redes eléctricas. Sigue los consejos de Enel para evitar accidentes y proteger nuestra seguridad. Elige un mejor mañana. Conoce los consejos de Enel en www.enel.com.co Edecología SASP, entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Concesiones CCFC. Se informa a los usuarios de la vía Bogotá-Fontibón-Facatativá-Los Alpes, que con el ánimo de brindar un mejor servicio y ofrecer a nuestros usuarios condiciones óptimas de seguridad y confort, a partir del 23 de marzo de 2022 y por un periodo aproximado de cinco meses, se adelantarán obras de mantenimiento periódico consistentes en el reparcheo y refuerzo de la carpeta asfáltica de nuestra carretera concesionada, incluyendo la señalización horizontal. Para aquellos sectores que presentan alto volumen de tráfico, las obras se llevarán a cabo en horario nocturno para minimizar las incomodidades a nuestros usuarios de la vía. El cronograma de trabajos estará de la siguiente manera. Marzo se intervendrá el sector Inicio Variante Madrid. Abril, sector Hacienda San Marino vía Madrid-Facatativá y los puentes vehiculares sobre el río Botello. Mayo, sectores Puentes Vehiculares sobre el río Botello y el enlace a nivel Zipacón-Cartagenita, entrada Casco Urbano de Facatativá y Los Manzanos, alto de la tribuna vía Facatativá-Los Alpes. Junio, sectores Carrera Primera de Facatativá y final Variante Madrid. Julio, sector Peaje Río Bogotá. Esperamos ejecutar estas actividades de mantenimiento con el menor impacto para nuestros usuarios. Para más información sobre el estado de la vía, síguenos en nuestro Twitter, arroba concesión CCFC y nuestra página web, www.ccfc.com.co. En esta vía hay ángeles que te protegen. La Agencia Nacional de Infraestructura y Concesiones CCFC, comprometidos con el desarrollo regional. Vigilado Super Transporte. En las bases de la Fuerza Aérea Colombiana, no sólo vuelan aeronaves. No permitamos que estos sonidos desaparezcan. La Fuerza Aérea Colombiana desarrolla programas ambientales para la protección, control y preservación de las especies nativas de fauna y flora de nuestro país. Únase usted también a esta causa. Fuerza Aérea Colombiana. El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Madrid fomenta la formación y práctica del deporte, así como la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en toda la población, buscando como objetivo dentro de la comunidad madrileña contribuir y mejorar el desarrollo integral del individuo, mediante una oferta de programas recreo deportivos adecuados y que sean amigables con el medio ambiente.